...intentando cobrar el seguro de cesantía, ya sea porque perdió su trabajo o porque la empresa donde trabaja y donde está contratado se acogió a este plan de apoyo para conservación del empleo. Vamos a ir inmediatamente con nuestro compañero Stiepan Tarbuscovich, que estamos en un lugar con una fila que usted no va a poder creer. Es impresionante en una de las oficinas de la Administradora de Fondos de Cesantía. Stiepan, ya te vemos en pantalla. Muy buenos días. Gracias muchachos. Muy buenos días. Último día hábil de la semana y último día hábil del mes. Y aunque parezca insólito, en plena pandemia hay filas prácticamente por todo el centro de Santiago, los distintos servicios donde se tienen que realizar trámites que son prácticamente impostergables. Es por eso que llegamos a la FC de la calle Miraflores, donde hay una fila que ocupa literalmente dos cuadras completas. Esta fila que ustedes están viendo da la vuelta a la cuadra y llega desde Miraflores hasta el Cerro Santa Lucía. La verdad es que es impresionante la cantidad de gente que ha llegado acá. Eso sí, hay que destacar que todos están con sus mascarillas, que están algunos tomando la distancia correspondiente para evitar algún tipo de contagio. Nos vamos a acercar a algunos de ellos para conocer qué situación se encuentran, por qué, a qué hora llegaron acá, si la fila avanza o no. Caballero, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Consultas? ¿Hace cuánto que llegó aquí? ¿Y ha avanzado la fila? Sí, está haciendo despedida. Así que, de esperar de que siempre, o sea, hacer los trámites de toda la gente y se pueda hacer el trámite y todo. Cuéntenos, ¿qué situación le pasó a usted? ¿Hace cuánto que lo despidieron? No, no, fue suspensión de labores, no. Así que vengo a corroborar de que esté en trámite y que esté todo bien, no. ¿Hace cuánto lo suspendieron? ¿Por cuánto tiempo lo van a suspender también de su trabajo? Por tres meses, tres meses. Y, bueno, tenernos a... ¿Y eso significa que va a tener que retirar parte de sus fondos? De la fondos de seguridad, claro. ¿Cuánto le va a corresponder, más o menos? Ahí van, a eso vengo. A eso vengo, ¿qué es lo que va a hacer? Sí. ¿Y no se puede hacer por internet ese trámite, Esquipal? Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir conversando con alguna de las personas. Vamos a consultar inmediatamente a otras personas si es que pudieron realizar este trámite. Pueden realizar este trámite por internet o no, si tuvieron alguna posibilidad. Lo que te quería... Aquí nos vamos a acercar a un joven... Esperamos que pase la micro para que se me pueda escuchar. Ahí sí. No, lo que te quería acotar es que se supone que esta ley de protección del empleo es el empleador el que tiene que hacer un trámite. Y la persona, el trabajador, el que va a recibir parte de su seguro de su santidad, no tendría por qué ir a una AFC, no es necesario. Como está hecho y supuestamente la promesa es que uno tendría que hacer cualquier trámite por internet, que no es necesario ir a las oficinas. Pero yo no sé si eso está funcionando y por qué estas personas han necesitado ir. Quizá a través de internet algo está fallando o los empleadores no se han comunicado con ellos. ¿Cuál será la razón que los motiva a ir? Distinto es la gente que pierde su trabajo. Maka, mira, nos vamos a acercar a conversar aquí con un joven que quiere conversar con nosotros. Consulta. Hola, muy buenos días. ¿En qué situación se encuentra usted? Por el momento ahora vamos a cobrar el seguro de su santidad. Gracias a Dios ya nos vamos a reinstalar en una instalación. ¿Hace cuánto que lo despidieron usted? Prácticamente tres semanas. Hace tres semanas. ¿Y a qué se dedicaba usted? Electricista. Me dedico al área de electricidad. ¿Trabajó cuánto tiempo en la empresa? Un año aproximadamente. O sea, le va a corresponder solamente un mes. Claro, pero igual hay un buen dinero. Tenía sus ahorros. Que no había cobrado anteriormente. Así que ahora vamos a hacer retiro de eso. Afortunadamente. Una consulta. ¿Estos trámites se pueden hacer de alguna u otra forma remoto? ¿Usted llamó para saber si es que se podía hacer por internet? Mire, la verdad que se puede hacer por internet, pero es demasiado complicado. El sistema le exige que el documento que usted tiene que enviar no tiene que pesar más de 5 megabytes. Y son varios, son como tres documentos los que uno tiene que enviar acá al sistema. Entonces, es preferiblemente hacerlo presencial. Muchas gracias. Miren, muchachos, les vamos a mostrar. Nosotros cuando partimos de este despacho estamos cerca de la entrada. Y ahora estamos dando la vuelta a la esquina. Específicamente Miraflores con paseos huérfanos con dirección hacia el Cerro Santa Lucía. Fíjense que la fila llega hasta el cerro. Sí es impresionante. Incluso hay momentos de la fila en donde no se está respetando la distancia. Afortunadamente hay mucha gente que está con su mascarilla. Incluso, mira, acerquémonos. Hay un joven acá. Camilo, vencamos por acá. Un joven que está, igual que nosotros, con nuestros trajes o veroles de seguridad. Caballero, muy buenos días. Caballero, cuéntenos, usted tomó todos los resguardos, vino aquí con su traje, con su verol. Correcto. Tengo la casa de mayor edad. Tengo a mi tío. Entonces, tengo que ser responsable y por eso, para evitar cualquier contagio, vengo con el trámite. Con el traje. Muy precavido, cuéntenos. Sí, de todas maneras. ¿Qué situación le pasó a usted? Bueno, hace una semana que me encuentro llamando a la BFC y las líneas están ocupadas. Hay dos números de teléfonos que están muertos. Y cuando conecta la llamada, lamentablemente hay que esperar una hora, hora y media. Y lamentablemente las llamadas no son gratis. Cobran. Entonces ya se me acabó la plata, día viernes tengo que venir a cobrar. Por el tema del plan solidario que me corresponde a dos meses más. O sea, prácticamente todas las medidas que han anunciado para evitar este tipo de filas, sobre todo en esta plena explosión de los contagios en pandemia, como por ejemplo, atención a través de internet, atención telefónica, al parecer, según lo que denuncia usted, no están funcionando. No están funcionando. Entonces uno como ciudadano tiene que venir a correr el riesgo de ir soltarse. O sea, no queda otro. No me queda otro. ¿A qué hora llegó usted acá? No, yo estoy hace como una hora, hora y media, más o menos. Mire, muchachos, recién le mostrábamos a usted la fila que está llegando hasta el Cerro Santa Lucía. Son dos cuadras, le decíamos, de filas muy largas que dan vuelta a la cuadra completa. Nosotros, cuando partimos de este despacho, le comentábamos, partimos prácticamente en la puerta de la FC. Nosotros calculamos que, por lo menos acá, por cuadra hay aproximadamente cerca de 100 personas. Y si da vuelta a la cuadra y llega el Cerro Santa Lucía, podríamos hablar de unas 250, 300 personas que han llegado acá a hacer su trámite. Tito, Toti, te escucho. Mientras conversas con nosotros, te podemos pedir que regrese hacia la entrada, porque nos interesaría ver cómo funciona esto, cuántas personas entran. Conversar con los guardias, por ejemplo, ahí una de las personas que iba y quería cobrar el seguro decía, bueno, no me contestan el teléfono. Mire, acá hay un juego que está con una chiquitilla de la FC. Usted está apoyando la atención. No puede hablar. Vamos a hacer que no le entre, como tú nos comentabas, Toti. Lo que pasa ahí, Stiepan, también, es que la FC contrata a personas que son de nacionalidad haitiana, porque ellos decían personal de ayuda, y van también y que hablan español y creol y hacen de traductores, para entender bien qué es lo que necesitan y cuáles son los certificados que tienen que presentar. Claro, porque hay muchas personas que trabajan en nuestro país y que todavía no saben bien el idioma, y todo este tipo de trámites se les complica aún más. Es por eso que muchos de ellos, ahí el joven que entrevistaba a Stiepan decía, sí, se puede hacer por internet, pero es complicado. Todavía nos cuesta hacer trámites por internet. Cuando nos piden subir documentos por internet, ya se nos complica la cosa. A todos, la verdad es que ha costado mucho acostumbrarnos a hacer los trámites de, no sé, sacar un bono para atención de salud, o subir boletas para... Stiepan ha caminado más que cartero y todavía no llega la entrada. Impresionante, está, pero repleto. Es mucha la gente que ha llegado. Y me decían, con la mascarilla, cuesta un poquito respirar. Ustedes se fijaron, caminamos aproximadamente cuadra y media, casi dos cuadras, y la fila llegaba hasta el Cerro Santa Lucía. Entonces, nosotros nos equivocamos en el cálculo. Son tres cuadras completas de gente que llegó acá a la EFC para hacer su trámite del seguro de cesantía, de la suspensión de trabajo, como el caballero que estaba tres meses suspendido y venía a buscar parte de sus fondos del seguro de cesantía. ¿Y qué es el stand que hay ahí en la entrada, Stiepan? Estamos viendo que aquí en la entrada, aparte de la fila y la atención que se está haciendo al interior, hay una especie de stand donde hay un joven que está entregando claves para que la gente pueda realizar sus trámites por Internet. Vamos a ver si lo logramos consultar un poquito la situación que está haciendo cuando está atendiendo una señora. Acérquenme un poquito, Ítalo. Hola, buenos días, una consulta. Aquí están entregando las claves para poder hacer trámites por Internet. Exactamente, sí. ¿Y está funcionando la página? Está funcionando la página, sí. ¿Es mucha la gente que ha llegado acá a realizar este trámite para poder tener su clave? La verdad que son más o menos alrededor de unos 400, 500 personas diariamente. Y la verdad que estamos entregando más o menos entre 25 a 30 claves diarias. Nosotros conversamos con algunas personas en la fila y decían que el Internet no estaba funcionando la clave, que se quedaba pegado la página. Lo que pasa es que hay que ver cada caso. Cada caso es distinto. Pero, por ejemplo, una vez que nosotros enviamos la clave, es una clave temporal que tiene una vigencia de 48 horas. Ah, claro, después hay que estimarla. La persona, igual que todas las páginas, la cambia por una definitiva. Y ahí el sistema le va a ir diciendo paso a paso todo lo que tiene que hacer. ¿Y la clave se entrega solo de forma presencial? Y ahí puede revisar todos los de sesantía, revisar sus pactos y todo eso. Estimado, ¿y la clave se entrega solamente de forma presencial o existe otra forma de poder obtenerla? Por ejemplo, para aquellas personas que la van a pedir por primera vez, también la pueden pedir directamente en AFS.cl solicitar clave. Y ahí eso, la verdad que se demora a todo reventar unos 10 minutos, 15 minutos. Y eso está funcionando sin problemas. Sin problemas. Ahora, la salvedad es que la persona, cuando manda este, cuando solicita la clave, el correo tiene que ser un correo vigente. Porque nos ha pasado con muchas personas que colocan un correo que ya está obsoleto. Y el sistema, como tiene ese correo registrado en la base de datos, no le va a llegar, obviamente no le va a llegar nunca. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos las opciones que tienen las personas para poder hacer este trámite. Uno por internet, cuando usted la pide por primera vez, la clave se la pueden entregar por internet. Pero si no, usted tiene que ir directamente, venir presencialmente acá a la AFS para poder hacer el trámite de forma presencial. Y bueno, como ustedes están viendo, enfrentarse a estas largas filas de casi tres cuadras. Nosotros contábamos alrededor de unas 250 personas al ojo. Vamos a acercarnos a conversar con algunas de las personas que están aquí. Caballero, una consulta. Cuéntenos, ¿en qué situación se encuentra usted? Muy mala la situación por acá, hombre. Como puede ver, mire la gente. Hora y media allá en la fila. ¿Qué le parece a esta fila que son casi tres cuadras que llegan hasta cerca? Tremenda, pues imagínese, dan un papel que dura cuánto, tres horas, y uno aquí pierde cuánto en la fila. Imagínese, ahí tiene un caso nada más. Hora y media está usted acá. ¿Qué le pasó? ¿Usted fue despedido, fue desvinculado a su empresa? No, vengo a hacer una consulta nada más sobre la ley de empleo. ¿Qué le pasó? Pues pararon la obra por esto del virus. Oiga, ¿y usted no ha podido poder hacerlo por internet, por teléfono, para poder evitar este tipo de aglomeración? Lo que pasa es que dicen que uno haga los trámites por internet, pero es demasiado complicado. Muy, muy complicado. ¿Pero por qué? ¿Porque es enredada la página? ¿Porque se cae la página? ¿Qué es lo complicado? Muy enredada. Aparte que está colapsada, te piden muchas cosas ahí en la página. Te van pidiendo una, que otra, que otra. En las finales se cae, siempre se cae. Por eso la gente prefiere venir a cabo. Incluso arriesgándose a contagiarse. Aún así, ¿y por teléfono pudo llamar alguna central para poder evitar esto? No, nada. Está colapsado. Usted llama y se corta, se corta, se corta. Bueno, muchachos, ustedes escuchaban, no es la primera persona con la que logramos conversar y nos cuentas tú mismo, a diferencia de lo que nos decía el funcionario de la FC, que decía que estaba todo funcionando perfecto, que la página funcionaba bien, pero ya hemos conversado, por lo menos ustedes escuchaban, con tres personas que nos dicen que la página no funciona y que los teléfonos de la central tampoco están contestando. O sea, por eso se les hace inevitable poder venir directamente a la fila, Toti, te escucho. Es para comprobarlo nomás. Estoy llamando a donde tú estás, que a ti no es con huérfanos, ¿no? Aparece el teléfono en internet, un teléfono 800, y ya he llamado 4S y no, está ocupado, no. Ni siquiera hay una espera o una grabación, no, nada. Derechamente ocupado y se corta el teléfono. Entonces, uno entiende la desesperación de las personas, porque cuando se está acabando el mes, necesitan cobrar el seguro y no te contesta nadie en horas, evidentemente uno lo que termina siendo es yendo al lugar, que es una lástima porque estamos con prohibición de movernos, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Cuando hablamos de la irresponsabilidad, de la gente que sale, de los que no cumplen la cuarentena, muchas veces le achacamos a las personas el hecho de no quedarse en la casa. Como si todo funcionara bien. Como si todo funcionara bien y fuera fácil quedarse en la casa. Como si estuvieran dadas las condiciones para quedarse en la casa. Ni siquiera hablemos de la cesantía, de la falta de alimentos, de la pobreza y el hambre. De los trámites. Solamente de los trámites. Ayer, Banco Estado. Antes de ayer, Banco Estado. Filas interminables de gente para ir a buscar un plástico. ¿Cómo puede ser que en una situación de pandemia no se organice de alguna manera para hacer esa atención a la casa? Y si los seguros de cesantía han aumentado de forma exponencial, gigante. O sea, administren o armen un centro de atención telefónica que sea mucho más eficiente, más rápido. Más personas en una central que contraten terceros. Oye, con la necesidad de trabajo que hay hoy día, ¿cómo no van a encontrar gente que pueda estar ahí atendiendo el teléfono? Hacer una central de atención telefónica grande, importante, que responda. Que cuando uno llame, efectivamente alguien responda. Incluso la gente que atiende en las mismas oficinas podría hacerlo mucho más eficiente. Separar en grupo, es decir, los que vienen a cobrar seguro, etcétera, lo atienden en una fila. Pero todo el resto que hace consultas podría tener a todas esas personas atendiendo el teléfono. Porque, como decía este señor que vimos recién, dijo, bueno, yo trato de llamar, no me contestan. Quiero hacer una pregunta. Y efectivamente el riesgo para ir a hacer una pregunta es muy grande. El riesgo de contagio, el riesgo de no respetar la distancia física, en fin. Siento que es una pregunta que se podría solucionar por el teléfono. Yo solo quiero decir que cuando después nos sorprendemos y decimos que en la región metropolitana no funcionan las cuarentenas, que se nos disparan las cifras de contagio, estas son las causas, estas son las razones. Y aquí los líderes son los que tienen la responsabilidad de dar las condiciones para que se cumplan las cuarentenas. Los líderes políticos, pero también los líderes del sector privado, los líderes que tienen que ver con este tipo de instituciones de servicio. La verdad es que no están dadas las condiciones para mucha gente de quedarse en su casa. Si no te llega el sueldo, si no puedes cobrar el seguro de Santiago, no queda otra que salir. Situación que se vive en el centro de Santiago. Lo mismo veíamos ayer en la comuna de La Floría. Estamos en La Floría, también vamos a volver para allá. Vamos a conversar con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Por supuesto, quédese con nosotros. Nos vamos a separar dos minutos muy breve y seguimos con más contigo en la mañana acá en Chile. ¡Gracias!